Bueno, un poco incómodo para hacer el video acá, porque siempre el mismo escenario, poca luz, o sea, no hay buena imagen, no tengo elementos suficientes como para poderte ofrecer algo que realmente tenga calidad a la transmisión, pero, en fin, espero que me comprendan y que sepan que a pesar de los inconvenientes, pues no quiero dejar de emitir y enviar el mensaje, o sea, estamos trabajando y a veces hay que trabajar con lugares reducidos y propios sin tener la posibilidad de ofrecer una calidad como nos hubiera gustado hacerlo, pero seguimos en el hotel, pues pudiera salir afuera el bullicio, pero prefiero hacerlo acá con la calma que requieren estos temas, o sea, nosotros estamos tratando de hablar de los problemas del continente y estoy en un lugar donde están sucediendo acontecimientos que serían lindos o serían importantes o sería, digamos, deseable que fueran de mejores posibilidades, pero bueno, resulta que el presidente de México, López Obrador, ahora el día 20, 22, va a tener una reunión con varios presidentes de nuestra América y seguramente muchos de ustedes en el sur de Latinoamérica no se van a enterar de esto, sobre todo en el cono sur, sin embargo son de una gran importancia para el interés y el quehacer de Latinoamérica. El flujo de inmigración, el torbellino de inmigración ilegal desde Centroamérica y sobre todo desde el Caribe, pues lejos de aminorarse se acrecienta, o sea, no hay inmigrantes solamente de Sudamérica ni de Centroamérica, ahora se han plegado una marcha incontenible gente del Caribe, gente de Venezuela, gente de las Antillas de todo el Caribe, de Haití y de las islas, de Cuba, que vienen a México para utilizar el cruce de México hacia la frontera de Estados Unidos. O sea, el tema es haciendo serio, acaba de pasar una tragedia en Chiapas, un autobús cargado de cubanos, acaba de tener un accidente y acaban de morir 10 mujeres en Chiapas, y a la semana o algo así en otro accidente en el cruce, en camiones. La gente, como sea, incontenible en su desgracia, en su pobreza, en su marginación, en su dolor, se atreven a abandonar todo, y unas 10 mujeres venezolanas murieron en Oaxaca, acaba de pasar eso. O sea, cada día el problema, el drama de nuestro continente se acrecienta. Y el que recibe realmente la gran responsabilidad y esos peligros que la gente desafía es México, o sea, atravesar México, y atravesar México en la última instancia para llegar a la frontera de Estados Unidos, o sea, golpear las puertas del imperio, y el problema se acrecienta y ya ha dejado de ser un problema político, un problema social, un problema, ya es un problema humano, ya es un problema donde intervienen los derechos humanos, y todo ese cacareado de que las Naciones Unidas y todo el mundo, desde las poltronas, no se cansa de vociferar, pero nadie aporta ni tiene, o sea, si tiene, sí, pero no aporta soluciones. Pero en realidad nosotros, bien poco y nada lo que podemos hacer, porque lo nuestro es comunicar, y lo único que te puedo comunicar deficientemente es esto, esto que pasa, y que no te puedo hablar de soluciones. Y el presidente de México, ahí está en la mañanera de hoy, hablando de estos temas, y hablando de estos temas, se va a reunir con varios presidentes acá el día, el próximo domingo, el día 22, en Palenque, para, con los presidentes de Colombia, el día de algunos de Centroamérica, Salvador, creo que están invitados, no sé si van a venir, los presidentes de Cuba, los presidentes de Venezuela, algunos otros presidentes de Centroamérica, como Bukele, en fin, el hombre está haciendo ingentes esfuerzos para poder llegar a un acuerdo con la gente que no puede contener a su gente, o sea, no puede contener porque realmente es un problema que lo supera, lo supera cualquiera. México tiene la obligación de hacerlo, es decir, México hace lo que puede, pero la gente se desborda, o sea, los problemas sociales y los problemas ya son hambre, no es ideológico, no es comunismo, o sea, de verdad, o sea, no, no, te puedo decir, yo que estoy ahora en México, estoy viendo que México tiene ya enfrentado el problema y no te digo que lo está resolviendo, pero lo está enfrentando con mucha inteligencia y con muchas prestancias, o sea, México tiene soluciones, pero no tiene soluciones, tiene soluciones para su país, para su pueblo, y sí, está haciendo obras extraordinarias, pero que le vengan 30, 40, 50 mil personas de distintos países y utilicen a México como plataforma para marchar sobre la frontera de Estados Unidos, pues, no sé, yo no sé si ustedes lo saben esto, ustedes están entretenidos en el sur del continente con los problemas cotidianos que tampoco son resueltos, o sea, están hablando del BRIC, están hablando de una alternativa con China, con India, con Brasil, que está apuntando a resolver a través de los BRIC el problema de un acercamiento con los chinos y con los hindúes o con los indios, como quieran decir, con la India, pero acá el tema a López Obrador se le quema las manos porque, o sea, se le tiran 30, 40, 50 mil personas diariamente que por todos lados México tiene que salir al rescate y tiene que salir a enfrentar la delincuencia organizada, incluso que trata de explotar esta situación de desborde de la necesidad, y ya ven los accidentes que, o sea, la gente rompe las fronteras y se atraviesa por cualquier parte, se hace incontenible la cosa, se hace incontenible y ahora esta gente va a venir, los presidentes van a venir a Palenque el próximo domingo no este, no mañana o pasado, sino el próximo, el día 22 y se van a reunir ahí los presidentes para acordar una estrategia pero pareciera que Estados Unidos, pues, no sé, a pesar de ha mostrado que dice que va a ayudar pero esto es un problema que realmente supera las instancias que están apareciendo entonces, esto posiblemente vea que lo que nosotros proponemos porque estamos comunicando es mucho más importante de lo que aparentemente creen muchos creen que esto es una, solamente un arrumaco que estamos tratando de hacer nosotros para ver si explotamos algún tema comunicacional desde otra vía y este es un problema, es un problema que estamos viendo incluso acá en México nosotros no hemos podido todavía vencer la instancia no hemos podido proponer realmente que es lo que queremos hacer y no sé si la comunicación es considerada que es importante porque, ¿qué pudiéramos aportar nosotros frente a, con la comunicación independiente con los periodistas independientes que están haciendo también ingentes esfuerzos? o sea, la gente, hay periodistas en Perú, hay periodistas en Colombia hay periodistas en Venezuela, hay periodistas en Centroamérica hay periodistas aquí en México que están viendo el problema de primera mano y que nosotros pudiéramos quizá aportar, no voy a decir soluciones sino conocimiento y exponer el problema de tal manera de que realmente hagamos un esfuerzo mancomunado para no solucionar, sino sugerir algunas alternativas o sea, lo nuestro es una tarea, ya es una tarea personal que realmente, pues, como ustedes están viendo porque yo estoy transmitiendo como puedo la tarea que pretendemos nosotros ingresar para poder ayudar, para poder dar un apoyo para poder dar una, no sé, ni sé cómo llamarle pero quiero decir, con esto ustedes están viendo que estamos ocupados, no preocupados estamos ocupados en haber, por lo menos aportar propuestas con un esfuerzo personal, porque acá no hay ayuda más que todos los compañeros que afortunadamente todavía me acompañan y me pagan los gastos y lo que estoy haciendo, pues, estoy acá esperando o sea, es un esfuerzo enorme que hacemos los que no podemos hacer nada pero bueno, ya ven ustedes yo no quería dejar de aprovechar esta oportunidad para no solamente ver que este hombre está digamos, enfrentando realmente tratando no de resolver los problemas de su país es cierto, de su problema de su país México, pues, se está encaminándose y México ha pasado a ser un socio preponderante de Estados Unidos junto a Canadá pero, pues, no supera o sea, Latinoamérica, pues, está ansiosa y Estados Unidos no colabora o sea, no sé si no está entendiendo ellos salen en una campaña política en un recambio también ahí en los estados surellos hay elecciones y, en fin, utilizan su lucha electoral para castigar a México en vez de ayudarlo a la realidad que le estamos planteando y que están ustedes viendo o sea, las caravanas interminables pues se hacen incontenibles y eso, pues, en Latinoamérica no lo saben muchos países no saben qué está pasando aquí está caliente las fronteras y Estados Unidos, pues vemos que el gobierno no tiene iniciativa porque tiene provocaciones en Europa tiene provocaciones en Medio Oriente desatándose guerras extraordinariamente y todo el mundo buscando la responsabilidad de la participación de Estados Unidos ahora hay una guerra en Israel y Palestina o sea, una guerra más que se agrega a la guerra Rusia-Ucrania y, pues, esta gente pues, está Estados Unidos está, en fin desafiado en varios frentes simultáneos y las soluciones humanas son precarias para ofrecerlas como alternativas y nosotros estamos acá a pulmón o sea, haciendo a ver decir, bueno, miren de verdad nosotros queremos comunicar y queremos mostrar a ver si podemos ayudar en algo en fin yo quería hoy hacerles este este breve introito para que acompañara a las posibilidades y ustedes están viendo que estamos haciendo esfuerzos sobre humanos desde la modestia de nuestra tarea así que les parece no decimos que estamos haciendo videos para lucirnos estamos videos para contarles de tragedias y de problemas y a ver si entre dos podemos por lo menos si no solucionarnos por lo menos aportar alguna esperanza así que les mando un abrazo grande y mientras tanto pues estamos aquí ya ven pues sobre la sobre la cresta de la ola tratando de insistentemente sin recursos tratar de aportar algo mañana nos volvemos a ver porque no nos podemos despedir hermano y y y y y